Que levante la mano un nuevo modelo de publicación. Cuenta Darío que un día le llevaron al rey burgués, una rara especie de hombre ante su trono, donde se hallaba rodeado de cortesanos, de retóricos y de maestros de equitación y de baile. ¿Qué es eso? Pregunto. Señor es un poeta. El rey tenía cisnes en el estanque, canarios, gorriones, cenzotes en la pajarera. Un poeta era algo nuevo, algo raro, algo extraño. Dejadle aquí. Y el poeta. Señor, no he comido. Y el rey. Habla y comerás. Eso fue en 1888. Habla y comerás. Darío delucidó el horizonte. Una legión de escritores dale que dale con la cajita, dándole vueltas al maniubrio, mientras el rey burgués engorda en su palacio viendo cómo los ideales y las heringonzas se congelan. Y hoy, ¿quién le da de comer al escritor cuando escribe? ¿Quién lo autoriza, lo reconoce, lo promueve, lo vende, lo invita, lo publica? El proyecto ofrece una suerte de edición colaborativa, sin intermediarios, y aprovechando el ciberespacio. La idea es ir de la pantalla al libro impreso, generando comunidades de lectores y promoviendo esas voces que se quedan atoradas en las grandes editoriales. Y usted puede ser parte del proyecto. ¡Que levante la mano! ¡Levante la mano! Diarios de Nada es nuestro primer libro. Más o menos 100 páginas de nada, de nada, en un formato modesto, con una impresionante fotografía de otro tiempo en la carátula. ¡Fascinante! Un último detalle. La inversión. ¡20 dólares! ¡Vamos, no se desanime! Para los lectores latinoamericanos, es solo un precio promedio de los libros que imprimen las grandes editoriales. La única diferencia es que este va a ser impreso en Canadá. Luego hay que pagar el barco, claro. Y es de un escritor joven que a duras penas conoce en sus amigos. Para los lectores en Norteamérica, Europa y Asia, equivale a un almuerzo. ¡Y sin vino! Además, si usted compra el libro, su nombre aparecerá en la solapa. Al lado de este video, aparte, usted podrá encontrar otras opciones para unirse a este proyecto. Hace años escribió un libro, Diarios de Nada. Quedó finalista en el Premio Nacional de Cuentos Ciudad de Bogotá 2007. ¿Qué hace un autor con un libro finalista? ¿Lo rompe? ¿Lo usa de base para escribir otro libro que seguro va a presentar en el próximo concurso? ¿Lo presenta a una editorial diciendo que fue finalista? ¿Se lo machaca a los amigos? De ese libro salvé unos cuentos y sumé algunos otros. Que el cuento no sirve, que no vende, que las editoriales, que ese título, ¿a quién le importa? Diarios de Nada, con o sin aprobación, después de años de gestación, va a ser publicado. Dos seños independientes están interesados en colaborar con la distribución del libro. Split quotation y letras sueltas. Como no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague, nos quedan 40 días para reunir un grupo suficiente de lectores que nos permitan editar, imprimir, distribuir los Diarios de Nada. Yo levanto la mano. No voy a knock it naked. Yo levanto la mano. 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 Yo también levanto la mano. No. Otra vez. Mira hacia la cámara. Sexy. Sexy. No. ¿No se lo jodieron? ¡Qué padre! ¿Ok, ya? Yo levanto la mano. Yo soy seria. Yo soy seria. Otra vez. A ver, ¿no? Acción. Yo levanto la mano. ¿Ya? Ya. Yo levanto la mano. Yo levanto la mano. Yo levanto la mano. Levantala tú. Yo levanto la mano. ¿Quieres atrás? Otra vez. Otra vez atrás. ¿No se lo jodieron? Bueno, sí. ¿Qué querés ver? ¿Listo? Rodando. Levanto la mano. Levanto la mano. Levanto la mano. Levanto la mano. I raise my hand. I'm ready to come now. Je lew la main. Nosotros levantamos la mano. ¿Levanta la mano? ¿Qué crees que quedó? Levanta la mano. ¿No lo vas a levantar? ¿Alguien es la vecina? No lo vas a levantar. Levanta la mano. Le dame al Senado. El final. Directorios, direcciones, nadie se encuentra. Tú vas para la exposición. Es tu primera exposición individual. La calle es un mantel con manchas. Y tú vas como derramándote con ganas. Humo, chorizos, cigarrillos. La galería está al final de la calle. Con tu bufanda caminas seguro. Andén concurrido, cachivaches. El viernes se delata la ciudad. El asesino ríes detallando rostros, narices, sanguijuelas. Tanto perfume emborracha. Tantos tacones marean. Quieres ver tus cuadros ya, ahí, tras el vidrio de la galería. Cargados de ojos, empapados de tarde. De pronto la ves. Tanto humo y encontrártela de frente. Qué mala suerte la suya. Te dirá, segura. Indefenso, querrás mirarla con balas, pero no puedes. Nunca cargas. ¿Qué hubo? ¿En qué anda? Dirás, desconcertado. Vivo por acá. ¿No se acuerda? Ah, sí. ¿Y usted? Tienes que aprovechar el momento. Debes sorprenderla. Voy allí a mi exposición. Por su gesto, comprenderás que no le importa. Tenía que llamarse Eva. Eva en un instante arrancándote los ojos. Manos de cine, de nostalgia, de relámpago. ¿Cómo no invitarla a una cerveza? La miras de perfil arrepentido. Mientras caminan en silencio hasta una tienda, una mesa, un parasol. Dos años sin verla. Es un suspiro cuando no quisiste tú dejar de rozarle las pestañas. Porque fuiste tú quien no quiso que se fuera. Y ella en cambio se fue despelucada, inmóvil. Ahora sonríe. Prende un cigarro. Te mira sin memoria. Tu mano está húmeda por la cerveza helada. Mientras llevas la botella está tu boca. Buscas las palabras. El momento para preguntarle. Tratas de llevar la conversación. ¿Y qué ha hecho este tiempo? Yo la busqué, pero necesitaba hablarle. Sí, ya sé. El celador del edificio me contó sus borracheras. ¿Pero para qué? Ya todo estaba dicho. ¿No? Tu voz vencida y su falda tan ligera. Sandalias, levedad, otro cigarro. Eva te dejará hablar, imperturbable. Cigarro tras cigarro te dejará deshacerte entre razones trasnochadas de lo que ya no fue. Pero esta tarde ya no puedes parar. ¿Qué más da? Y ahora estás rodando entre palabras. Desbocado por tanto silencio y sorbos de cerveza. Habrás pedido seis con esta. Ella una. Comienza a lloviznar sobre la tarde. Andén deshabitado y líquido. Gluck, gluck, gluck. Te estás emborrachando. Eva se ríe de tu parlamento. Estira el cuello. Se constela. Juega con el collar de conchas que la envuelve. Sus manos son serpientes oceánicas. Blusa blanca. Escote. Senos firmes. Diablos. ¿Cómo no pensar en eso? En la cerveza nueve llegarás al vórtice. Caminarán, tú tambaleándote y ella levitando, hasta la galería. Reirá al ver tus cuadros y no sabrás si de emoción o burla. No es tan mal, loco. Gracias. El óleo es un rincón tranquilo. La tela es un reflejo, un simulacro. No se ensaya el amor, no la vida. Todo tiene su final. No se ensaya el amor, no la vida.